Buenos días. Mira, vamos a hacer unas luminitas. He comprado luminas porque estaba muy arregladita, estaba muy bien de precio. Y yo le he quitado todas las espinitas que he podido, con la pinza, toda la espinita. Algunas la habrá quedado bueno, ya se le quita. Con la pinzita, he llevado quitando la espinita, yo que sé. La vamos a hacer o asada, se pone en el asadón y se hace un poquito, o se mete en el horno, un momentito y se pone. Y después le vamos a, mira, le vamos a echar zetas. Estas son hitaqui. Pero vamos, puede echar champiñones, cualquier zeta que tengáis, tampoco. Y ahora hay muchos gurumelos, para que también gurumelos lo que esté. Vamos a ponerla, porque esto tiene poquito tiempo. Esto no tiene mucho tiempo que diga. En el horno. Vamos a dar otro lavadito. Pero vamos, cortito. Pero ya está lavado. Si a mi, mi madre que el pescado no se lavaba tanto. Ni el pescado ni la carne, hay que lavarlo tanto. Hay gente que echar el pescado en agua, en un barriñito de agua y echar el pescado. Se la hagan un lavadito corto, ya está. Y ahora le vamos a poner un poco. Esto se va a abrir un poquito. Le vamos a hacer la setita y después se la ponemos por encima. Vamos a ponerle un poquito de aceite a la, a la bandejita. El horno ya lo tengo encendido, eh. Encendidito. Y ahora le vamos a poner un poquito de sal y pimienta. Ahí. Yo lo voy a poner boca arriba. Aceitito. Ya está. Sal. Un poquito de sal. Ya está porque ahora la salsita lleva también sal. Muy fácil, eso pescadero, la abre, le quita la espina y ya está. A la espalda, como dice. Lo que pasa es que siempre se corta la mitad. Yo la he dejado entera. Con lo mismo. Cimentita un poquito. Hoy tengo yo los nervios fatal. No sé qué, ese tiempo, no sé. Tomo una pastillita ahora mismo y digo, a ver si me tranquilizo un poquito. Porque hay que ver, hay que ver cómo está el mundo. Ahora Turquía, ahora Siria. Hay que ver Siria. Hay que ver Siria lo que lleva. Que lleva ya ocho años. Ocho años con la guerra civil. Han destruido todo el país. Y Alepo. Hombre, a mí Alepo me afecta mucho porque yo tengo familia en Alepo. Bueno, ya no están, que están fuera del país. Pero que tiene mandanga. Mira, otro poquito. Una chispita de aceite así por arriba con los lomitos. Una gotita, eh. Tampoco por qué. Ahí. A que no se seque, ¿saben? Ahí. Ya está. Y lo vamos a meter mientras hacemos nosotros. La salsa de... ¿Qué? Ya está. Rocío. Ya está. Ese paño, no. Ese paño está... Venga, venga. Vamos a encender la candelita. Qué pena. ¿Cómo está el mundo, por Dios? Es que está todo igual. Yo no sé qué pasa con... Ahora el terremoto. Mira, un poquito de aceite para... Para freír una cebollita. Vamos a freír la cebollita y dos o tres dientes de agua. Muy poco. Y ya está. Le vamos a poner vinito y caldo. Las dos cositas. Caldo de pescado. Esto es lo más que lleva cebollita, ajito, un poquito de perejil, el caldo y los champiñones. Y una chispita de vino, no mucho. O limón. Si no queréis vino, limoncito, que el limón le va muy bien. Al pescado y al limón le va bien. Mira. Así ya... Mira. No, quizás le ponga una, no le ponga nada. No sé, porque lleva mucho champiñones. Muchos champiñones, zetas. Lleva mucho. De gustito nada más. Si las zetas ya el gusto lo tienen. Si le ponemos muchas cosas... El sabor no resalta. Así bonito, así. Yo le voy a poner una nada más. No le voy a poner más. Esa. Y ahora los ajitos. También ajitos. No puedo con la mano. La mano, vaya. Y para lavarme el pelo, vaya lo que pasó con la manita. El peluí. Que... Venga. Venga, vámonos. Vamos a comer la palita. Y ahora... Vamos a cortar las zetas, pero no muy chiquititas. Estas están lavaditas, secaditas. En cuatro estas. En dos estas. Las más grandes. En cuatro. Estas zetas son muy buenas. Muy tiernas. Muy tiernesitas. Ahora hay zetas por todos sitios. Y espárragos. Qué bueno salió el guiso de espárragos. Oye, la... El caldillo de pinta roja. Que hicimos. Ha habido muchos comentarios, ¿eh? Pero algunos de Málaga me han dicho, lleva guindilla. Sí, sí, sí. Yo le eché una. Yo tenía dos y le eché una. Y después le eché la otra cuando comieron los niños. Porque comían niños y no le quería hacer yo mucho pique. Pero es verdad. Y hay una señora... Que... Que su madre le echaba hierbabuena. Hay otra. Una señora mayor que me ha dicho que... Su marido marinero. Y que no le echaba almeja ni gamba. Solamente el cazón. Y... Otra que lo hace con papa. Que le echa el caldo papa. En fin. Pero vamos, que la base es esa. A mí me salió riquísimo. La verdad que le eché más almendra de lo que me dijeron. Riquísimo. Y hay una señora de Torre Bermeja. Que tiene un grupo. Y la ha colgado en el grupo. Y me han escrito un montón de gente de Casa Bermeja. Allí de Málaga. Este pueblo. Casa Bermeja. Se conoce por el cementerio que tiene. Cementerio blanco. Y se ve. Se ve en la carretera. Vente para acá. Rocío. Vente, hija. Vamos a darle un meneo a esto. Un poquito de aceite de chá. Muy poco, pero... Tampoco hace falta mucho. Hay que le poner aceite y mantequilla. Con esto. Yo no. Yo a algunos platos sí le pongo mantequilla. Pero muy poco. No soy yo mucho de mantequilla. Vamos a esperar que se ponga un poquito blandita, ¿no? Vamos. Venga, esto es vacío. Esto ya va a quedar. Vamos. Esto se pone... Nada. Momento. Porque esto es tierno, tierno, tierno. Momentito. Vamos a ver la sal. También hay un poquito de timbre. Le damos una vueltecita graciosa. Y... La sal. Ando con un miento. Con la sal. Pimienta. Hay que sacarla de donde no las hay las puertas. Que esto es frío. Y este tiempo nos tiene a todo el mundo mal. No hablo con alguien que... Jucar, mi. La cabeza. Bueno, la cabeza. Los huesos. Ahora tiene el toporosis. Y la... ¡Uy, uy, uy, uy! Ay, Dios mío, cómo estamos. Venga, vamos a dar una vueltecita aquí. Y ahora le echan nueve. Un poquito. Marearla. Marearla perdí. Como estamos, a marearla y ya está. Pues hay que ver. Y nos quejamos nosotros todos los días que... Es que el deporte nacional aquí, bueno, en todos los países, es que darse. Pero cuando miramos para atrás, hay que ver... Hay que ver lo que hay, Dios mío. Hay que ver lo que hay, por Dios. Hay que ver las criaturas. Hay que ver. Yo es que no puedo ver, yo no puedo ver telediario, yo no veo. Veo algunos periódicos de la noche. Y en el teléfono, eso yo no... Yo es que el teléfono me niego, ¿eh? Que me niego, que me niego. Vamos a ver el vinito. Mira. El vinito. Ahí dio vasito de vino. Chiquitito, ¿eh? Ahora vamos a darle una vueltecita. Es que hemos apagado al momento la cebolla. En dos minutos lo hemos encendido otra vez, porque... No... No podía echar más tiempo. El olor del vinito. Vamos a hacer el perejilito. El perejil se lo echamos aquí. Vamos a hacer aquí. Le dé un saborcito. Mira, esto va a estar hoy que es rico, mira. El vaso. Un vaso grande. Este es chiquitito. Este es la mitad. Grande, de caldita. De pescado. Que lo tenéis... Muy bien. Yo he comprado... Para hacer las albóndigas ahora y... Y he hecho el caldita. Pero también... Me han dicho un truquillo, pero no sé. Hasta que no lo haga yo, no lo aconsejo. Porque yo tengo que hacer los trucos. Que me dan de cocina. Vamos a esperar a que se vaya. Esto, que el olor es... Pero vamos a esperar un poquito y vamos a empezar caldo. Con una chiquita de harina. Que la tengo aquí. La mitad de la cuchara. Esto es una cuchara grande. La mitad. Esta me ha puesto a mí mucho aquí. La mitad nada más. Un poquito de caldo. Dos días lavando trapos. Yo creo que en todas las cocinas, ¿no? Y hay amigas que me dicen... A mí los trapos de cocina me duran tres o cuatro días, digamos. O a mí no me dura. A mí me dura un guiso para lavarlo. Otro guiso para lavarlo. No me dura tanto, no sé. Seré yo más... Venga. Bueno. Aquí hay ahora una escuela de hostelería. De chavales jóvenes. Hay que ver la juventud, ¿eh? Yo como soy tan amante de la gastronomía española. Porque yo, mira, yo soy una mindungui. Yo hago cuatro guisos de esto. Los que sé. Los que me han enseñado. Los que he visto. Los que me dan ideas. Mucha gente. Pero... Estos chavales que saben tanto ahora. Qué alegría, hija. Que seamos el país. Porque eso es para el turismo. Y el turismo es una fuente de ingresos muy importante en todos los países. Y todos los turistas que vienen a España, aparte del encanto del sol y todo, porque yo tenemos mucho sol. Aquí no queremos tanto sol. Que nos achicharramos en verano. Mira. Vamos a echarle la media cucharadita. Es un poquito así. Ya está. La gastronomía es un factor importante dentro del turismo. Hombre, principal. Tú cuando vas a algún país, aparte de ver las cosas. Quieres comer bien. Y de las cosas de ese país. Y las pruebas. Hay gente que no le gusta. Yo, oh, yo eso no me lo como. Yo lo que no me como son grillos, cucarachas, esas cosas. Un serpiente. Eso no me lo como. Pero por lo demás. Vamos a dejarlo. Nada. Dos o tres minutos. Mientras... Mientras que se espesa esto. Mientras que esto. Y apagamos la dorada. Esto va a estar ya. La dorada ahí, que no son nada. Esto va a estar ya. Y lo vamos a quitar. Esto lo quitamos. Escúchame. Miren lo que se va a pasar. Lo quitamos. Y ahora lo sacamos. Y le vamos a poner por encima esto. Fíjate que es un plato más sencillo. Y bueno, ¿eh? Ahora las lubinas, las doradas están baratitas. No sé por qué. Pero la lubina más barata todavía es la dorada. A mí me gustan las doradas. Pero... Tenéis que quitarle las espinitas si tiene muchas espinitas. Porque el pescadero no se la quita. El pescadero le quita la espina de en medio. Se la abre. Pero las espinitas de los raros no. Esto vamos a esperar cinco o seis minutos, ¿no? Mira. Cógelo, Rocío, hija. Mira. ¿Ves? Está pesando el caldito. Que se reduzca una mijita. Y ya se lo ponemos por encima. Un plato riquísimo. Un plato riquísimo. Muy fácil de hacer. Y no está muy caro. Que no queréis echarle estas setas. Champiñones. Que no. Lo que sea. Lo que cojáis del campo es lo que compréis. Ahora hay muchas. Ahora hay muchas. Vamos a aprovecharnos. Y habas. Tenemos que hacer ahora las habas. Que están ahora las habas muy buenas y muy baratitas. La verdura verde es la época ahora. Vamos. Once minutos. Once minutos. Eso es suficiente. Con once minutos es suficiente. Y ahora voy a coger otro chisme. Este plato es muy ligerito. Porque como está arreglado en un pescaílo. Es muy ligerito. Ligerito. Cuando chica. Dice que es un alpargatazo. Acción. Que acción de una madre cuando te dice. Cuando te dice. Niña levántate. Como vaya patita vas a enterar. Es. La acción que viene después. Es el alpargatazo. La verdad que. ¿Quién? ¿A quién no le han dado un alpargatazo? Venga. Vente acá. Marifé. Mira que cosa más buena. Está reducida. No espero que reduzca. Mira. Cógelo. Cógelo. Esto. Vamos a ver. Espérate. Coge. Mira. ¿No ves? Con media cucharadita de harina. Se ha puesto pesito en la salsa. Mira. Ya una cebolla y dos o tres dientes de amar. Fija hasta más. El vinito y el caldo. Esto. Se puede ponerlo. Vamos a poner de dos clases. Voy a poner aquí. Yo estoy loca. Yo estoy loca. Nadie se me dio que que no me diga yo. Que no me diga a mí misma más. Que es lo que estás con él. Que no me lo diga. Digo. Y a ver. Prefiero decírmelo yo que me lo diga a otro. Vamos a ver. A mí las cosas, a mí las cosas no me debían afectar tanto, la verdad. Porque yo veo que a la gente no le afecta tanto, a lo que no. Mira, si quiere podemos partir la mitad y hace cuatro, que en realidad para cuatro. Pero vamos, lo vamos a presentar así. La cabecita se va a partir, que se ha partido. Uno de una forma y el otro lo vamos a presentar de otra. Cabecita, aquí, donde le corresponde. Y esto lo vamos a presentar así, mira. Las espinitas ya sabéis que hay que quitárselas. Si no, si no la quita el pescadero que me parece a mí que no la quita. A mí no me la han quitado. Uno. Salsita da gusto de... Aunque fíjate. Este uno. Que ahora vamos a presentar el otro. Aquí se sabe que hay un pescado por la cola y la cabeza. No se ve. Ahora vamos a presentar el otro. Además está, mira, que ve. Ahora vamos a... Para que vea y que se le sale la lasca. Aquí se le va a salir la cabeza, pero bueno. Ahora se la ponemos. A esta se le deja porque hay gente que le gusta chupar la cabeza. A mí, por ejemplo, no me gusta chupar la cabeza de la gamba, pero las cabezas de los pescados sí me gustan. Ahí. Ahí. No, que me ha ido muy rápida. Venga. Ahí. Maripi. Hombre, si la pones abierta... Parece que es un plato más grande, pero es lo mismo. ¿Qué con esto? ¿Con esto qué hemos hecho? Así la se está. Se le echa un puñadito de arroz. O una papita. Y ya está. No hace falta echarle más nada. No hace falta echarle más nada. Ahí está, tío. Mira qué plato más sencillito. No es caro. Este plato es asequible. Vamos, que le podéis poner de seta lo que queráis. De champiñones, de lo que queráis. Y mira qué bonito. Qué gracioso está. Y qué bueno. Y qué bueno. Ya está. Con esto hemos acabado hoy. Y con la pena que hay que se han muerto muchos niños en el terremoto de Turquía y de Siria. Y que por Dios ayudan. Bueno, por lo visto España ha sido el primer país que han ido los bomberos y gente. Pero que todos los países ayuden, por Dios. Vamos a ayudar a quienes están destruyendo entre los terremotos y las guerras civiles. Qué miedo. Bueno, mucha salud para todo el mundo. Y ya está. Hasta luego, Lucas.